El palo más grande que se ha dado de peje en la época dominicana, el más grande, el más grande, el más grande, el más grande, el más grande de peje, el más grande, el más grande de peje, que se ha dado de dominicana ahora mismo, mírenlo ahí, todavía falta saco, todavía falta, Martín es más fuerte, ese Martín es más fuerte, mírenlo ahí, y todavía el saco falta un viaje todavía, está lleno, está lleno, un hombre fuerte ahí, mírenlo ahí, golpe el saco ahora, golpe el saco, miren el saco, miren el saco, miren el saco, miren el saco, aquí de Mizzau, señora, para que te dé fin, que me dé mensaje.